Música ¿Qué vamos a hacer? Yo de plano no quiero marcharme ni tú quieres ir Aún sabiendo que nuestros caminos son muy diferentes Y que hemos de hacer tanto daño a quien más nos quiere Con la vida hay errores y de ellos se aprende ¿Qué vamos a hacer? Ya mil veces lo hemos intentado y no hemos podido Caminar cada quien por su lado buscando un camino Como dos ríos que van rodando sigamos unidos ¿Qué vamos a hacer? Ya mil veces me he preguntado despierto y dormido Este amor ha llegado más lejos de lo que creímos Nos amamos, nos deseamos Esto ya es un peligro ¿Qué vamos a hacer? El destino se empeña en unirnos para siempre Si pudiera gritar, gritaría fuertemente Que eres toda mi vida Y no quiero perderte Hasta donde andes, mija Y un saludo a Gerardo Valdés Y a toda la gente de Sanacho en Dallas, Texas ¿Qué vamos a hacer? Ya mil veces lo hemos intentado y no hemos podido Caminar cada quien por su lado buscando un camino Como dos ríos que van rodando sigamos unidos ¿Qué vamos a hacer? Ya mil veces me he preguntado despierto y dormido Este amor ha llegado más lejos de lo que creímos Nos amamos, nos deseamos Y esto ya es un peligro ¿Qué vamos a hacer? El destino se empeña en unirnos para siempre Si pudiera gritar, gritaría fuertemente Que eres toda mi vida Y no quiero perderte